bueno amigos de youtube estamos de vuelta al fin bueno espero me habéis encontrado a faltar tanto como yo a vosotros y a vuestros comentarios pero en fin vamos a ir haciendo cositas vamos a ir haciendo cositas mira ahora que he tenido un poco de parón en el tema de reparación de radios me he dedicado a hacer cositas cositas que me interesaban veis por ejemplo esta historia esta historia de aquí es un aro de cobre de un diámetro más o menos más o menos de 60 centímetros vale os explico un poquito para qué para qué es esto sabéis que siempre me quejo que aquí yo siempre pillo muy pocas emisoras entonces se me ocurrió se me ocurrió no sé si ha sido una buena ocurrencia o no yo que sé ponerme a buscar por aliexpress y pude encontrar un tema tengo aquí en esta cajita ahora lo acabaremos de montar esto de aquí este chismito este chismito que es una antena electrónica vale y bueno aquí representa que va a un aro que es este de aquí pero bueno hay incluso kits por ahí en aliexpress que te te suministran incluso el alambre para hacer el aro no yo tenía este alambre bueno alambre no es 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 cable plano de cobre y bueno pues decidí hacerlo con con este cable y bueno quería hacerlo porque os comento no el tema está en que siempre recibo bastante bastante mal y siempre con una calidad o sea la antena muy mal aquí se reciben muy pocas emisoras entonces es que esto está estudiado para la onda media onda corta y para para tener una antena mucho más activa que no sea pasiva o sea que llega lo que llega y ya todo depende de la radio entonces se me ocurrió que podría ser un buen tema coger esto y probarlo lleva lleva un integrado que es de philips si este es un n 59 500 espera que lo digo mejor un n 59 a ver lo bien vamos a ver a ello n 592 n 14 vale esto sí tengo que poner aquí y entonces va a alimentar a 9 voltios tiene esta salida ahora está esto está súper de moda estos mini conectores ahora no me sale el nombre bueno fin da igual y bueno pues yo he pensado que esto a ver si puedo lo quiero instalar aquí en este punto y luego unir esto con esto para hacer esto voy a tener que sacar esto porque yo ya a mí no me no me sirve voy a guardarlo de todas formas porque nunca se sabe y es una palometa y te puede salvar de una situación complicada y en ocasiones por aquí y este de aquí igual vale a ver que más que más que no vale ahora esto aquí y la palometa la guardamos aquí entonces aquí si yo esto lo pongo a ver si esto yo lo pongo levanto un poco los terminales estos que le he puesto podría soldarlo sí vamos a para que no quede para que no quede para que no quede dominado vamos a darle un poquillo de y no sé a lo mejor aquí vamos a tener una experiencia lamentable yo no lo sé pero a lo mejor pues solvento ese problema que tengo siempre de de que no no hay manera que no que no pillo aquí muchas emisoras en radio nacional y alguna cosita más y a lo mejor pues con esto oye fantástico bueno os voy a poner aquí un poquito más en detalle veis para que lo veáis veis esto de aquí he puesto un tornillo ahí fijado y luego le he unido el terminal a aquí para que no sea solo por contacto no que no sea solo por contacto aquí y aquí ahora esto lo soldaré aquí y de aquí sacaré un cable que es el que llevaré a a la radio y a ver pero antes hay que soldar esto vamos a a mirar de de trabajar esta zona vale a ver cómo está esto más o menos está sí yo creo que sí lo soldaremos aquí luego este conector lo voy a dejar pero voy a sacar voy a sacar un par de hilos para determinar la antena la antena para que nos entendamos a ver que tenemos por aquí aquí un cable negro que será malla masa y un vivo que que será el antena que en la parte de radio supongo que estará con este pequeño condensador que hay aquí este pequeño condensador que aquí debe ser ya para separar que no entre ninguna tensión que no entre ninguna tensión por aquí esto lo podemos verificar con el tester a ver si esto ven para aquí esto ven para aquí vale a ver si esto de aquí en medio el vivo el vivo va aquí sí correcto vamos a ver en resistencia vale y esto si vale veis lo que me suponía que si no hubiese sido un poco de locos este condensador de aquí pequeñito esta lentejilla dijéramos es por donde sale la señal y hay un condensador de pequeño voltaje pero un poco para que no pueda entrar ninguna tensión continua para que no pueda entrar ninguna tensión continua a través del vivo y fastidie y fastidie el integrado ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar esto y esto es el negativo esto lo vamos a soldar aquí en un lateral y el vivo lo consolidamos en el medio no falla esto aquí un poquillo de de estaño y ahora aquí también un poquito de estaño vale eso es vamos a ver si le le sueldo por aquí uno a ver que estoy aquí voy a cambiar las gafas para ver exactamente lo que hago vale vale y ahora este que es el vivo va unido al central bueno vamos a ver que tal vale pues ya hemos soldado aquí los cables el negro en el negativo el rojo en el positivo no lo he puesto coaxial porque esto tendrá una distancia muy corta y no creo que me haga falta y ahora lo que voy a hacer va a ser soldar esto aquí a ver a ver esto así un poquito una puntadilla solamente se trata de hacer una super soldadura vale bueno ya tenemos la placa aquí inmovilizada vale esto es el cable de antena y esto es el cable de de la pila bueno colocaremos una pila aquí y veremos a ver bueno la podemos sujetar empezó con una brida vamos allá bien pues ahora le vamos a poner aquí una brida muy bien bueno ya tenemos aquí la la batería esto es esto debe ir así jolín ahora vale sí bueno en principio esto aquí hay un interruptor a ver si lo podéis ver aquí tenemos la parte de abajo luego si esto funciona ya pondré en la descripción del vídeo os pondré vamos el kit que es es baratillo no 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 nos dé mucha pasta esto vale y esto de aquí es un ajuste bueno vamos a ver esto de aquí es el cable de antena aquí tenemos aquí tenemos el vivo y aquí tenemos masa ahí voy a poner si esto lo voy a poner así un poco apoyado en la en la mesa no sé si se apreciará a ver voy a poner un poquito vale lo tengo aquí apoyadito apoyadito a ver es que si no a ver intentar hacer un cambio un cambio de posición de soporte verdad aquí veis aquí lo tenemos interruptor interruptor en marcha esto es el ajuste vamos a pararlo de momento bueno ahora tenemos aquí aquí el el super aro aquí este con su música la pila aquí ya digo mucha información tampoco hay pero en una en uno de los chinos que vende la placa vos sabéis que os metéis ahí en en esto del alí y encuentras la placa y luego empiezas a buscar y empiezan a aparecer placas idénticas unas para montar otras por montar unas en las que no se ve el integrado que monta en otras sí en fin es un cirio ¿no? y en algunas aparece por ejemplo algunas características el esquema de la placa el esquema del circuito este no lo he visto pero tampoco lo he buscado muy con mucha con mucha profusión ¿no? y entonces aquí veis hablaba de una antena de bucle de alambre de acero de un milímetro y medio de grueso bueno esto es esto es cable de acero no sé hay más cobre aquí mucho más hay más cobre y el bucle de 60 centímetros porque en ningún otro sitio encontré que explicasen este bucle todo el rato hablaban de la antena la antena la antena no hablan en ningún momento de ningún tipo de bucle ¿vale? entonces pues estaba yo ahí que no sabía para dónde para dónde tirar vamos a poner esto por aquí sí y bueno entonces me me estuve mirando un poco un poco el tema y digo bueno pues voy a ver si a lo mejor esto es un logro yo que sé entonces vamos a conectar aquí y esto y esto lo vamos a conectar al 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 este analizador de espectros caray a ver entonces le voy aquí a colocar ¿veis? voy a colocar para ver a ver cómo responde y todas estas cosas tengo siempre unos líos de cables en la mesa que es que yo mismo yo mismo me complico la vida vamos a ver voy a quitar esto si me permitís lo recojo aquí tenemos el generador de radio de frecuencia lo voy a poner así como por aquí cerca el cable cuando digo el generador de frecuencia a ver me refiero al al generador de a ver si tiro un poquito para atrás vale al generador de de este de la tele ¿de acuerdo? y ahí tenemos aquí en este punto de aquí tenemos el el analizador de espectro vale vamos a ver no sé esto son cosas como vale a ver si yo ahora le pongo aquí a ver si algo así es que he visto hay un pico no ¿veis? sí, sí ahora vamos a ver cómo creo que puede ser que esto tenga su gracia bien ¿veis? aquí ahora mismo estamos span cero span auto vamos a ver que pegue vale muy bien bueno por aquí está captando yo creo que un poquillo del generador ¿no? a ver si le doy aquí no span total vamos a ver vamos a ver no bueno vamos a ver frecuencia estamos quiero en onda corta de 5 megas a 12 frecuencia inicial vamos a poner 5 megahercios y frecuencia final 12 megahercios bueno ¿veis por ahí un piquillo? voy a quitar la señal y ha desaparecido y ahora ahí aparece de nuevo vale si le meto marker perdón si ¿dónde estás corazón? que no te veo ahí ¿veis? me está marcando ahí encima donde tengo el 1 bueno no sé si se aprecia unos 7 como no sé cuántos megas y aquí en el generador en el generador voy a acercarme más en el generador lo tengo lo tengo a 7 megas acá 107 7 megas 168 kilociclos 7 megas ¿vale? y si yo aquí lo que hago es atenuar la señal de salida del generador veis como el pico finalmente desaparece ¿eh? vamos a ver bueno entonces entonces lo que voy a hacer ahora voy a tener que coger un poco más de perspectiva sí bueno esto lo dejamos ahí a 7 megas sería onda corta y ahora voy a mover el potenciómetro que hay aquí para ver qué es lo que pasa hombre veis como aquí esto ahora está en menos 33 dBm vale bueno dijéramos que aumenta la señal sí, sí vamos a ver voy a quitarle un poquito vale ahora lo que voy a hacer va a ser mover a ver a ver si lo puedo como ya le hemos marcado aquí con con la frecuencia los márgenes que yo quería pues ahora vamos a ver si este pico que está aquí en menos 43 en menos 43 dBm a ver si esto ¿veis? ¿veis como se mueve? se va desplazando hacia allí a ver si el inicio es hacia los 5 ¿eh? y mantiene una amplificación sobre los menos 40 dBm ¿vale? muy bien y ahora si le doy al revés voy hacia los 7 de nuevo y le voy dando le voy dando le voy dando fijaros que funciona mejor hacia arriba ¿eh? vamos a ver si le meto ahí marker vale y este donde lo tengo aquí aquí me ha desaparecido ah no que he ido muy rápido caray ahí para arriba súbete eso lo voy a hacer subir arriba el todo a ver ahora lo tenemos ahí arriba 9 sí más o menos 9 vale vamos a dejar esto ya la lectura está ¿veis? y ahora ya esto ya se va de madre se va de madre ¿vale? 800 kHz bueno bueno ahora tenemos aquí hemos definido con el frecuencia ahí con el analizador una frecuencia inicial ahora está bueno toca el botón estoy sobre vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien vamos a poner 500 kiloherzios kilociclos frecuencia inicial frecuencia central frecuencia final 1400 vale y aquí me salen dos señales aquí tenemos como una especie de a ver y esto pues bueno mi gozo en un pozo porque esto está pensado pues en onda media ni vamos ni nada de nada salen cositas ¿eh? le atenúo la señal en onda media no pasa nada en onda media no esto no está diseñado para onda media esto está diseñado para onda corta habéis visto que en onda corta dijéramos nos ha respondido bien no sé qué tal funcionaría en onda larga a ver onda larga peor 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 lo que podemos probar es en FM en FM le ponemos frecuencia inicial 88 megahercios frecuencia final 108 108 megahercios bueno esto tiene aquí un jaleo no 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 tan arriba tampoco funciona frecuencia inicial 88 frecuencia final 108 frecuencia central 98 megahercios a ver si 98 voy a ver si aquí 98 y ahora voy a quitarle la señal veis no pasa nada bueno había que experimentarlo de todas formas no aquí lo que tenemos lo que tenemos en este en este aparatito voy a centrarlo de nuevo eh lo que tenemos en este aparatito de aquí bueno tenemos una antena electrónica o antena activa para la onda corta aquí la verdad es que se oye mal pero yo me hacía gracia como tampoco te explicaba mucho rangos de frecuencia y tal pues la verdad es que no me acababa yo de de enterar mucho pero bueno aquí eh 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 conmutación REN bandas de aversión modulación de frecuencia y tal y tal para señales en onda corta vale pero está diciendo que tiene un rango desde 100 kilohercios a 100 megahercios y esto como podéis como podéis observar no es cierto aquí eh en onda media en kilohercios esto ni vamos ni flowers porque dice que empieza en 100 kilohercios y llega a 30 megahercios con un bucle de 60 centímetros por lo tanto esto es del todo menos cierto entonces lo que sí que es verdad no hemos podido recibir ninguna emisora ni nada de nada pero sí que es cierto que que el equipo el equipo este este cuando esto lo a ver sí que añade una amplificación pero esto lo que esto está diseñado está diseñado para para la onda corta eh bueno ahí por lo menos eh ahí funciona ahí funciona no puedo decir que que no que no funcione funciona mejor hacia hacia el extremo a medida que me acerco de 7 megaciclos de 7 megaciclos en onda corta hacia los 12 eh como hemos visto antes veis a ver si os lo puedo mostrar hepla que tengo aquí el chisme vale bueno perdonadme la la inexactitud del soporte pero es que esto es un show vale a ver aquí vale aquí bueno ahí podemos observar el pico eh y en la medida que yo me voy alejando pues este pico va siendo más alto o sea tiene más ganancia no y cuando me acerco a los 7 megahercios fijaros que esto todo esto es ruido y ahí tenemos la señal y cuando me alejo pues esa señal pues bueno está ahí eh y si le doy al potenciómetro que tiene esto pues bueno le doy un poco como que algo más de ganancia para puedo atenuar eh dijéramos que que de alguna forma lo que lo que estoy haciendo ahí lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es atenuar aquí ¿no? ah sí una cosa que os he comentado ha sido esto eh veis que tengo esto montado al revés ahora a ver si lo podemos ver sí bueno ¿veis los los cocodrilos estos? bueno esto es la señal de radiofrecuencia eh está por aquí cerca del por aquí la señal del generador cerca de de la antena ¿no? a ver uff se ha caído lo que tenemos que hacer ahora ¿veis los cables ahí colgando? vale lo que lo que tenemos que hacer ahora ya con esto es colocar un radio de onda corta ver ver un poquito como se escucha la onda corta y y luego conectar la antena activa a esta a ver que que hay pues bueno vamos a ver si lo podemos hacer venga y así hacemos ya una una prueba un vídeo cortito pero interesante bueno tenemos ahí montada de cualquier manera la antena atada a una escalera jejeje me lo invento eh y luego ahí bajo tenemos el el aparato donde la corta conectado y ahora voy a voy a juguetear un poco con la ganancia del chislo este a ver es sensible eh voy a ver si con un con un ajuste esto zumberrea menos no sé voy a verlo a ver si podemos hacerlo con algo a distancia vamos a dejarlo ahí y voy a sintonizar voy a ¡Ahí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias. También influye si estoy cerca de la antena. Bueno, es un éxito porque aquí onda corta no se ve nada. Gracias. Y aquí está pillando el generador. Sobre los 7 megas. No es un portento de sintonía esto, pero bueno. Vamos a hacer un barrido. No, hacia aquí no hay nada ya. Esto está por aquí. Sí, se pide algunas emisoras. Tendría que ser más selectivo el radio que no lo es, pero bueno. 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 No hay nada. 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 Entonces hay que buscar ese punto de equilibrio. Una vez esté ajustada, pues entonces buscarle una posición a intemperie. Habría que meter la cajita dentro de una caja, dijéramos, de estas con protección para lluvia. Y luego bajar un cable coaxial, porque aquí yo lo estoy haciendo con un cable paralelo y he conectado solo uno, porque como este radio va a 220 pero con una de las fases a chasis, no me atrevo a conectar esto a chasis, ni aunque sea a través de un condensador. Me da como un repelús que lo conecte y esto me cargue la plaquita. Pero dijéramos que, a ver, el experimento hemos tenido como dos fases. No hemos visto la parte puramente técnica del laboratorio, que ha sido la de conectar el equipo a la antena, conectarla al analizador de espectro, ver a ver qué recibía, marcándole unos límites de frecuencia. Y luego, actuando con el generador en lo que era un margen de lo que sería la onda corta, hay diferentes... Por ejemplo, en este aparato que tengo aquí, de AFA, la onda corta va de 4,7 a 7. Y luego hay una segunda escala que va de unos 7 a unos 30. Esta de aquí va por aquí abajo. Y luego el que hemos probado con Eratele, la onda corta va de 5,7 megas a unos 12 megas. Dijéramos que es un sector mucho más pequeñito. De todas formas, hemos visto que esta antena para onda media, mal. Tenemos que utilizarla para las ondas cortas, para escuchar emisoras en onda corta. Y aquí, bueno, entre que esto cruje, que vaya telado. Llegan emisoras francesas, tal vez... Tal vez el funcionamiento en exterior sea mejor, pero aquí ya veis lo que hay. Lo que hemos hecho hoy ha sido un pelín experimentar este tipo de antena loop de aro, la cual pues está conectada a este circuitillo. Esto es bastante crítico, ya os lo digo. Es decir, este ajuste de aquí es bastante crítico. Miraré un poco el integrado y a ver cómo funciona esto, porque esto es básicamente una aplicación del integrado. Entonces esto, pues bueno, un arito con un diámetro de 60 centímetros. Este sí me he conectado aquí. No sé si vale dos euros o tres euros esto. Tampoco os penséis que, bueno, que es un dineral, ¿no? No vale mucho, es barático. Y bueno, y lo hemos conectado a un receptor y, oye, pues colocando esto en un interior con todos los impedimentos que llega a tener esto. Y luego ya esto conectado a nuestro chisme maravilloso, que es el analizador de espectros Terrigol, el de SA815. Que bueno, es un aparatete muy chulete y que me hacía mucha ilusión tener y bueno, y que cuando puedo lo utilizo. Y luego ya esto conectado al generador, al generador modulado. Bien, pues, pues esto es lo que ha dado de sí hoy este vídeo y que espero que os haya gustado. Nada más. Espero que hayáis podido superar, igual que yo, superado la ausencia de un fin de semana sin nada. Y que esta experiencia por lo menos haya sido interesante, no ejemplarizante ni nada de mucho menos de todo eso. Pero que sea algo que nos entretenga, que nos pique la curiosidad, que uno se compre la plaquita esta. Que experimente, que varíe el diámetro del bucle, que lo haga más grande, lo haga más pequeño, yo qué sé. Probar, probar y probar. Ya digo, aquí en principio yo lo que creo, no es que esté mal la descripción que nos dan aquí, ¿verdad? Que nos dicen aquí de 100 a 300 MHz. Yo supongo que aquí tenemos que trabajar el aro, pero ya es que creo que para onda media aquí tiene que salir un aro que me sobra el techo. Y entonces, pues mal asunto. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí os dejo un plano general de la antena esta loop, que bueno, es fácil de construir, la ha construido pero muy rápidamente. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. Gracias. 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 Gracias.